Solicitamos que en la medida en que se mencionen, se pongan de pie frente a sus asientos. Según lo establecido en la Constitución de la República, me corresponde proponer a esta Asamblea la designación del primer ministro, que en este caso es el compañero Manuel Marrero Cruz. Como todos conocen, el compañero Marrero se desempeñaba como ministro de Turismo hace casi 16 años, cuando fue seleccionado para esta responsabilidad por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. El diputado Marrero, de 56 años, es arquitecto y transitor de la base, primero como inversionista de instalaciones turísticas en el norte de Holguín y más adelante en diferentes cargos en la dirección de hoteles en las provincias orientales y en Varadero. En 1999 fue premadida vicepresidente primero del Grupo de Turismo Baviota y un año después a presidente del citado grupo. A lo largo de su trayectoria laboral y como cuadro, se ha caracterizado por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo, sensibilidad política y fidelidad al partido y a la revolución. Ha conducido de manera destacada el sector del turismo, que constituye una de las principales líneas del desarrollo de la economía nacional, actividad que le ha permitido una permanente interacción con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado, el sistema empresarial y gobiernos provinciales, así como la rica experiencia en negociaciones con contrapartes extranjeras y la participación en eventos internacionales, demostrando su habilidad, firmeza y dotes para la interlocución. Solo me resta añadir que esta propuesta fue debidamente aprobada por el Buro Político del Comité Central del Partido. Proponemos designar como viceprimeros ministros a los compañeros siguientes. Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Aplausos. 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 Al compañero Roberto Morales Ojeda. Aplausos. A la compañera Inés María Chapman Guadalupe. Al compañero José Luis Tapia Fonseca. Al compañero Alejandro Miguel Gil Fernández, quien seguirá como Ministro de Economía y Planificación. Y al compañero Ricardo Cabrisas Ruiz. Gratificar como miembros del Consejo de Ministros al compañero José Amado Ricardo Guerra, Secretario del Consejo de Ministros. Al General del Cuerpo de Ejército Leopoldo Cinta Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Al Viceadmirante Julio César Gandarilla Bermejo, como Ministro del Interior. Al compañero José Ramón Saborío Leidy, como Ministro de Educación Superior. A la compañera Enaelza Velázquez Covella, como Ministra de Educación. A la compañera Macy Delaño Weiss, como Ministra de Finanzas y Precios. Al compañero René Mesa Villafaña, como Ministro de la Construcción. Al compañero Rodrigo Mañerca Díaz, como Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Al compañero Bruno Rodríguez Parrilla, como Ministro de Relaciones Exteriores. Al compañero Eduardo Rodríguez Dávila, como Ministro del Transporte. A la compañera Elbarroza Pérez Montoya, como Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Al compañero Oscar Manuel Silbera Martínez, como Ministro de Justicia. A la compañera Bexis Díaz Velázquez, como Ministra del Comercio Interior. Al compañero Alpidio Alonso Obrado, como Ministro de Cultura. Al compañero José Luis Perdomo Dilela, como Ministro de Comunicaciones. Al compañero José Ángel Portay Miranda, como Ministro de Salud Pública. Al compañero Alejandro Gil Fernández, como Ministro de Economía y Planificación. Al compañero Gustavo Rodríguez Rollero, como Ministro de Agricultura. Al compañero Antonio Rodríguez Rodríguez, como Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Al compañero Fuerzo Deya Martínez, como Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Al compañero Osvaldo Caridad Bento Montiler, como Presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Designar como nuevos ministros a las compañeras y compañeros siguientes. Martelena Feito Cabrera, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, actual Viceministra Primera de ese Ministerio. Al compañero Juan Carlos García Granda, Ministro de Turismo, actual Viceministro Primero de ese organismo. A la compañera Marta Sabina Wilson González, Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, actual Presidenta del Banco Exterior de Cuba. Al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, Ministro de la Industria Alimentaria, quien se desempeñaba como Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma. Al compañero Eloy Álvarez Martínez, Ministro de Industrias, actual Viceministro Primero de ese Ministerio. Y al compañero Nicolás Lilán Arrote Cruz, Ministro de Energía y Minas, actualmente Viceministro de ese organismo. Es preciso reconocer en esta Asamblea el trabajo desplegado por las compañeras y compañeros que desempeñaron estos cargos y que son liberados en el día de hoy, a los cuales agradecemos el esfuerzo realizado. A todos les serán asignadas otras responsabilidades en correspondencia con la experiencia alcanzada y su preparación. Muchas gracias. 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 Gracias.